El Ayuntamiento dijo en noviembre pasado no a la ley de amnistía, porque en Cartagena no vamos a permitir que la ley de amnistía pisotee nuestros derechos, los derechos de todos los cartageneros. El Ayuntamiento ya acordó emprender acciones, si llegaba a este momento, con la aprobación de la ley de amnistía, acciones legales, que es lo que ha sucedido, además, esta mañana en el Congreso. Por eso acabo de dar instrucciones a los servicios jurídicos municipales para que preparen un recurso ante el Tribunal Constitucional, de forma directa o mediante nuestra adhesión al recurso que ya ha anunciado el Gobierno de la región de Murcia, que va a interponer contra la ley de amnistía. Defender la Constitución nos obliga a seguir luchando con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para acabar con esta ley, porque el precio que ha pagado Sánchez por siete votos es el mayor precio que nadie ha pagado en España por seguir en el poder habiendo perdido las elecciones. Por siete votos ha vendido a todos los españoles y, como digo, no vamos a permitir que los cartageneros tengan menos derechos que los independentistas que han quebrantado la ley y atentado contra la Constitución. Por eso, insisto, he dado instrucciones para recurrir a la ley de amnistía ante el Constitucional, porque tenemos que unir las fuerzas jurídicas y también políticas para frenar esto. ¡Gracias!